Imagina un delicioso café, acompañado de un toque de leche evaporada y miles de premios. Es posible, porque con Nescafé y leche evaporada Gloria, compra y gana. Busca el sticker en tu producto favorito. Envía el código por WhatsApp a 7142-1220 y podrás ganar dinero al instante. Además, participa de dos sorteos de 150 Smart TV de 60 pulgadas, 120 celulares y 100.000 bolivianos. Promo compra y gana con Nescafé y Gloria. Primer sorteo 26 de junio y segundo sorteo 31 de julio. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.